Con calma y tranquilidad, así se tomó la población de Portomón la diligencia de cambiar el domicilio en la junta inscriptora. La idea es que la gente aproveche las facilidades que se otorgarán en las próximas elecciones para evitar que los votantes deban trasladarse a larga distancia para su fregar y llegar a la zona donde estaba inscrito. La gente ha concurrido en forma no masiva, pero en forma repetitiva, y el proceso ha andado muy bien, ya que no se ve en atochamiento. Está funcionando acá la junta inscriptora y nosotros también como servicio electoral aquí, en la dirección regional. A tan solo cuatro meses de la elección municipal, es el primer gran cambio que se evidencia y que va de la mano con el proyecto de inscripción automática y el voto voluntario. Por eso, en esta ocasión, no fue posible, al menos en esta ciudad, ver largas pilas de personas cumpliendo con este trámite. Dos cosas distintas. Antes era la inscripción para votar y ahora es el cambio de domicilio. Así que debemos suponer que muchas de las personas están conformes con el domicilio. Así que ahora solamente concurren aquellas personas que quieren cambiar el domicilio para la fecha de la elección. La gran incógnita es la cantidad de personas que asistirá a los recintos de votación el día de la elección. Es una de las interrogantes que existe en el ámbito político, ya que no necesariamente el cambio de domicilio de la gente significa que asista a cumplir con un trámite que ya no será obligatorio.